Conoce Calle Coco, una maravillosa privada residencial ubicada en la playa de San Bruno, frente a la laguna rosada más increíble de la región. Vivir en Calle Coco significa disfrutar de estar a tan solo 140 metros del mar en una de las playas más hermosas de toda la Riviera Yucatica. Tener un acceso rápido a Mérida a escasos 40 minutos. Poder pasear en el bello puerto de progreso mientras recorres la carretera costera más importante del estado en instantes. San Bruno es un puerto rodeado de muchísimas maravillas naturales que además se ha convertido en una de las zonas de mayor plusvalía de toda la costa yucateca donde encontrarás propiedades de más de 20 millones de pesos. En Calle Coco puedes disfrutar de tener una propiedad en la playa con múltiples amenidades cerca de tu terreno sin pagar millones y con el financiamiento directo más atractivo. Lo mejor es que podrás caminar a orilla de la laguna que recibe hermosos flamingos durante la mayoría del año. ¿Qué esperas para disfrutar de las vistas de palmeras, playa, laguna y atardeceres mágicos en Calle Coco? Haz tu sueño realidad de vivir entre el mar y la laguna. Sueña y vive en Calle Coco.